Me levanto y veo a un rostro Mi nariz no aguanta más polvo Me pregunta si hago esto con alguien más Y yo le digo eso jamás Mi mente se va Me estoy volviendo loco Abuso de tu rostro Pa' sentirme mejor Lloro tu nombre Y ahora tu nombre ¿Por qué no estás aquí? Yo no sé por qué El amor es infeliz Yo sufrí mucho Yo caí mucho Por ti, por ti Lloro tu nombre Y ahora tu nombre ¿Por qué no estás aquí? 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 ¿Por qué no estás aquí?